Recientemente el Papa Francisco alentó a los periodistas al sentido de responsabilidad y a desenmascarar las noticias falsas porque todos estamos llamados a ser testigos de la verdad. Así lo indicó el Santo Padre en el mensaje para la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con el título Ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas dónde están y cómo son. En ese contexto, el sumo pontífice recalcó que todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas desenmascarándolas. Además, el obispo de Roma añadió que para poder relatar la verdad de la vida que se hace historia, es necesario salir de la cómoda presunción, del cómo es ya debido, y ponerse en marcha, estar con las personas, escucharlas, recoger las sugestiones de la realidad, que siempre sorprende en cualquier aspecto. Finalmente, el Papa Francisco resaltó el ir y ver como sugerencia para toda expresión comunicativa que quiera ser límpida y honesta, en la redacción de un periódico, como en el mundo de la web, en la predicación ordinaria de la iglesia, como en la comunicación política o social.